A veces la Wi-Fi no va bien. Si este es tu caso, bienvenido, ya somos dos. No te preocupes que en este vídeo te voy a explicar dos cosas. ¿Por qué te va mal la Wi-Fi y qué tienes que hacer para que te vaya bien? Vamos con lo básico. Milagros no hay. Bueno, sí hay, pero no hay. Para que puedas saber qué es lo que te está fallando, hay que entender cómo funciona la Wi-Fi así en general. Vamos a hablar de los dos problemas más comunes. Los problemas de cobertura y los problemas de interferencia. Vale, vamos a ello. Vale, esto es un router. La primera cosa que has de saber. Y como ya vimos en el vídeo que te dejo por aquí, por estas antenitas se emite radiación electromagnética que llamamos normalmente Wi-Fi. Todas las señales electromagnéticas, como ya sabéis, tienen una frecuencia que es lo rápido o lento que oscilan mientras están por ahí. Pero claro, si todos los routers se emitieran en la misma frecuencia, pues habría muchísimas interferencias, como es normal. ¿Cómo solventaron esto? Os lo cuento porque ahora luego esto es importante. Pues muy sencillo. Se propuso utilizar una banda de posibles frecuencias para que cada router emitiera una frecuencia diferente y problema solucional. Dicho así, tiene todo el sentido del mundo. Pero ahora veréis que en el fondo fue un poco chapuza lo que hice. Esta banda que os comento abarca desde los 2.400 MHz hasta los 2.500 MHz. Es decir, tiene 100 MHz de ancho. Y la distribuyeron en 14 canales. Aunque no en todos los países se utilizan todos los canales. A veces la habréis descrita como banda de 2.45 GHz porque es la media entre 2.4 y 2.5. Está topenso. Bueno, casi todo. Porque aquí encontramos el primer problema. Teóricamente, si tenemos 14 canales, podrían emitir 14 redes Wi-Fi. Y no debería haber interferencias, ¿no? Pues no. El problema es que la banda que designaron para Wi-Fi habéis visto que tenía 100 MHz de ancho. Pero cada señal Wi-Fi necesita 20 MHz para poder transmitir la información a la velocidad diseñada en el estándar Wi-Fi. Por lo que aquí no caben 14 canales ni de lejos. Si cada uno ocupa 20 MHz, caben 4 o 5 y dando gracias. En realidad lo que ocurre es que los canales se solapan. Es decir, si tienes una red Wi-Fi emitiendo en el canal 1 y al lado tienes la del canal 2, como veis, se producen interferencias porque ambos canales comparten gran cantidad de la misma. ¿Y por qué hicieron esta chapa? Esa es una historia para otro momento. Este tipo de interferencias se hace especialmente evidente cuando tienes una muy buena cobertura Wi-Fi porque la señal del router te llega con mucha potencia, pero de repente la conexión no os va. Es como si se quedara cargando o se desconectara de repente. A ver, porque ni estoy seguro de que lo he dicho bien. Esto pasa porque lo que envías y recibes está interfiriendo con otra señal. Está compitiendo por el mismo canal y el router tiene que enviarte varias veces el mismo mensaje hasta que te llegue sin interferencia. Lo que me causa efectivamente que te vaya más lento porque tiene que enviar lo mismo más veces. Estas interferencias se llaman interferencias de canal adyacente. Y lo bueno es que son fácilmente evitables. Simplemente debes emitir en el canal que tenga menos sola fe con aquellos que están usando tus vecinos. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo sé qué canal están usando mis vecinos? Tranquilo, está todo pensado. Por eso os he dicho que lo de los canales es un poco chapuza. Porque de los 14 canales, solo 4 de ellos no se solapan. El 1, el 6, el 11 y el 14 complementario, el 8 y reintegro el 5 como si fuera la bonoloto. Entonces, ¿qué canal debo elegir para no tener interferencia? La opción que yo te recomiendo es que configures el router para que el canal lo elija de forma automática. Como normalmente viene configurado. Esto es lo que la mayoría de gente te dice que no hagas. Pero créeme, es lo mejor cuando seleccionas el canal automático o el modo automático de selección del canal. Lo que hace el propio router es precisamente detectar qué señales y con qué potencia recibe cada uno de los wifi de los vecinos. Y entonces elige él el canal más apropiado para ti en cada momento. No es una cosa que cambie de normal. Y digo menos malo porque sobre todo en Europa la mayoría vivimos en apartamentos y no en casas unifamiliares. Por lo cual es habitual tener muchísima interferencia de canal adyacente. Porque vive mucha gente en poco espacio. Al final captas la wifi de todos los vecinos y es muy complicado encontrar un canal que no se solape con nadie. El hacinamiento de la prosperidad. Hay gente que utiliza aplicaciones para ver en qué canal emiten las wifis del vecino y hacer este cálculo a mano. No lo hagáis. El problema con esto es que igual hoy lo calculas y te sale que tienes que usar el canal 2. Pero si un vecino cambia de router, se cambia de compañía telefónica y le cambian el router, lo que sea, y empieza a emitir en el mismo canal que tú, tú no te vas a enterar, salvo que lo estés mirando todos los días, porque tú has puesto que tiene que emitir en ese canal en concreto. Entonces tu router no va a saltar. Con lo cual déjalo en automático que precisamente está haciendo el trabajo por ti. Work smarter not harder. También hay que tener en cuenta que otras tecnologías también emiten en la frecuencia de la wifi. Por ejemplo, el bluetooth, que también emiten la banda de 2.4 GHz, como también hacen algunos teléfonos inalámbricos. Ojo con esto. Si tienes un teléfono inalámbrico, intenta no poner la base al lado del router porque vas a ahorrarte muchísimas interferencias. Vale, si con todo esto sigue sin funcionarte bien la wifi y se te desconecta con frecuencia, es posible que tengas otro tipo de interferencias que se llaman interferencia co-canal. Esto pasa porque tu router ya hemos visto que emite en un canal en concreto, el que sea, pero generalmente tienes más de un dispositivo en casa conectado a la misma red por wifi, tablet, el móvil, el ordenador, lo que sea, a veces hay más cosas. Esto provoca que cuando tienes varios dispositivos conectados por wifi a la vez, se interfieran entre ellos porque tienen que competir, están compitiendo por el mismo canal. La interferencia co-canal es más fácil que se manifieste cuando estás usando servicios como Netflix o aplicaciones similares porque generan un tráfico muy intenso y muy constante en el tiempo. Generalmente, reduciendo este tipo de servicios un poco, se solventa por él. Todo esto que os he contado ocurre cuando utilizamos la banda de 2,4 GHz. Tened en cuenta que cuando se diseñó el estándar wifi no se pensó que todo el mundo tendría en su casa un montón de cacharros conectados por wifi y por eso es tan complicado resolver las interferencias en esa banda. Esto se solventó en parte habilitando una nueva banda con muchas más frecuencias, mucho más amplia, para poder emitir todos con menos problemas. Esta es la banda de 5 GHz. Ojo, cuidado. Esta banda no tiene nada que ver con el 5G de la telefonía móvil sobre el que tanto se ha hablado. El 5G, los chips nos controlan. Hablaremos de eso, pero la G del 5G es de generación. Es la quinta generación de tecnología móvil por detrás del 4G y del 3G, excesivamente. La G de la banda de 5G es una unidad de medida que es el GHz que no tiene nada que ver con la G de la 5G. Quedaos de momento con que la banda de 5 GHz es la nueva banda para wifi. Ahí va, ya ha tenido tantos años. Lo bueno de la banda de 5 GHz es que, dado que la usan mucha menos gente, porque algunos dispositivos todavía no son compatibles, es además mucho más amplia que la banda de 2.4 GHz, por lo que hay muchas menos interferencias. Bueno, Aleja, si vuestro router puede emitir en 5 GHz, usa esa red. Si veis que el router emite en 5 GHz, pero en vuestro móvil no aparece esa red, es porque vuestro móvil o el dispositivo que sea no es compatible con redes de 5 GHz. Pero no todos los problemas van a ser por interferencia. Hablemos de los problemas de cobertura. A ver, empecemos por lo sencillo. Evidentemente, cuanto más lejos estés del router, menos señal te va a llegar. Jorge, ¿pero por qué? ¿A dónde va toda esa señal que no me llega? ¿Quién me la roba? Pues a ver, como la propagación de este tipo de onda suele ser esférica, la potencia que emite tu router estará aquí condensada, cuando la onda se emite de la antena. Pero conforme la onda se propaga, esa misma potencia tiene que repartirse entre mucha más superficie. Por eso experimentas una pérdida, entre comillas, de toda esa señal que no aprovechas porque no te llega. Esto se le llama pérdida por propagación en el espacio libre y no hay nada que puedas hacer al respecto. Es propio de la naturaleza de la propagación electromagnética y ocurre con todas las ondas. El motivo de que cuando tienes el router lejos te funcionen algunos dispositivos sí, pero otros no, es porque la señal que llega a ese dispositivo no alcanza lo que en telecomunicaciones llamamos la sensibilidad mínima en recepción. Que es el nivel mínimo de una señal wifi o la que sea, que tiene que tener la antena de tu ordenador, que digamos la señal mínima, que es el nivel mínimo que tiene que tener la señal wifi de la antena, que es el nivel mínimo de señal wifi que la antena de tu móvil u ordenador necesita para poder ser detectada. Este nivel varía de una antena a otra, por eso algunos dispositivos te pueden funcionar y otros no. Por este motivo debes intentar que tu ordenador, móvil o tablet estén lo más cerca posible del router. Ya sé que es un consejo un poco obvio, yo lo sé, pero tenía que deciros, cuanto más cerca del router estés, menos señal perderás. Si eres un poco freaky también tienes la opción de cambiar las antenas que vienen con tu router, que son omnidireccionales, y poner otras antenas un poco más directivas, que pueden mejorar la cobertura pero también la pueden empeorar mucho. Por esto ya hablé en el vídeo de las antenas, que os dejo abajo en la descripción y por aquí arriba. Yo te aconsejo que no lo hagas porque vas a tener más problemas que ventajas. Vale, pero ¿qué pasa si vivo en un piso que tiene un pasillo de esos más largo que un filete de anaconda? Pues tienes tres opciones, usar un repetidor, usar un extendedor de rango, llamado también punto de acceso, o usar un PLC. Te voy a explicar qué es cada cosa y pa' qué sí. Seguro que has escuchado alguna vez que si recibes poca señal wifi debes usar un repetidor. Por favor, no lo hagas. Si tienes un repetidor, puedes quemarlo en un entierro vikingo y probablemente no perderás. E incluso ganarás el salón. A ver, el repetidor, como su nombre sugiere, repite lo que le llega. De aquí se desprende que si le llega buena señal, repite buena señal. Pero si le llega una señal de mier... Pero si le llega mala señal, pues repite mala señal. Es decir, el repetidor tiene algunos mecanismos para mejorar un poco la señal. Pero pensad que el enlace entre el router y el repetidor ya es un enlace muy pobre. Porque el repetidor está emplazado en una zona con mala señal per se. Por eso necesitas un repetidor. Por lo que la señal que pueda emitir, aunque tendrá una buena cobertura, porque tendrá potencia en sí mismo, el rendimiento va a ser muy pobre. Te va a ir fatal. No uses un repetidor neveo. Otra cosa distinta son los puntos de acceso o extensores de rango. Los Range Extender. Y nombre como de Booger Ranger. Range Extender. Ojo porque parecen un repetidor, pero son otra cosa. Los puntos de acceso se conectan por cable con tu router para crear una segunda zona Wi-Fi alejada de la primera. Y con eso mejorar muchísimo la cobertura. Claro, aquí el enlace entre el punto de acceso y el router es excelente. Porque están comunicados por cable. No hay interferencia. Por lo cual los dispositivos conectados en la nueva zona Wi-Fi van a funcionar muchísimo mejor que con un repetidor. De hecho, algunos extensores de rango o puntos de acceso tienen también la opción de funcionar como repetidor. Ojo con la configuración que pones. O seleccionarla siempre como punto de acceso. Por último tenemos lo que yo considero que es una de las mejores opciones, si no la mejor y además de las más baratas. Los PLCs. Los PLCs son un invento magnífico. Normalmente el problema cuando tienes que instalar un punto de acceso es precisamente pasar ese cable. Cuando tienes un pasillo de estos súper largos con varias zonas o varias de lo largo que es, ahí tienes solamente un problema. Porque no hay espacio en los registros o por lo que sea. Ese es el problema que pretende corregir o pretende facilitar el PLC. Por eso hubo alguien que pensó. ¿Y si ponemos un aparatito que coja la señal del router, la inyecte en el cableado de la luz y la saque por otro sitio? Así podría poner otro aparatito en cualquier otra habitación y conectar por cable las dos estancias. No usando un cableado de internet dedicado, sino usando el propio cableado de la luz que todas las casas tienen. Poca broma, que el invento es muy ingenioso. Estos son los PLCs, Powerline Communication, que es una buena forma de no tener que pasar el cable, pero disfrutar de ambos. Estoy un poco inventando, oye. Con esto de que la luz va bajando, tengo prisa. Y claro, las prisas no son buenas cuando uno va. ¡Vamos allá! Poca broma, que el invento es muy ingenioso. En mi experiencia los PLCs funcionan súper bien. Es perfecto. Quizá no es 100% como tener un cable directo, desde luego. Pero funcionan muchísimo mejor que cualquier Wi-Fi, en casi todos los casos. Así que si tienes problemas de cobertura, usar un PLC es probablemente la mejor opción que tienes. Además, puedes juntar un PLC con un punto de acceso, usando el PLC como si fuera el cable. Y luego el punto de acceso para generar una segunda zona de cobertura. De forma que puedas conectar dispositivos que no los puedes conectar por cable, como un teléfono o una tableta. Vale, en resumen. Cosas que hemos aprendido hoy. Para mejorar la señal de Wi-Fi en casa, podemos evitar la interferencia de canal adyacente, eligiendo el canal que menos interferencias tenga en la banda de 2.4. Podemos evitar la interferencia con canal, evitando tener muchos dispositivos conectados a la vez y haciendo un tráfico muy masivo entre ellos. Podemos utilizar la banda de 5 GHz si nuestros dispositivos son compatibles con dicha banda. Y podemos utilizar los PLCs y los puntos de acceso para mejorar la cobertura Wi-Fi, evitando así los amplificadores de señal que ya os he dicho que son nefastos. Espero que estos consejos os hayan resultado útiles y os haya gustado el vídeo. Si tienes cualquier consulta relacionada con la Wi-Fi o con cualquier otra cosa, por favor, déjala en los comentarios que yo los leo siempre y os respondo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.